Hola, buenas tardes. Comenzamos este webinar. Hoy toca mi plataforma, las plataformas de trading que el broker markets.com tiene para ofrecernos para nuestro trading y vamos a hablar de MetaTrader. Muy bien, bueno, como sabéis, todos los martes en esta serie de mi plataforma hablamos de, en principio, principalmente de MetaTrader y vamos a realizar el proceso de cómo abrir una cuenta demo desde el principio, instalarnos nuestra MetaTrader y luego podemos hablar un poquito, como hemos hecho en la última edición, un poquito improvisar. Las preguntas que tengáis un poquito sobre MetaTrader, pues las intento responder y así hacemos algo un poco más interactivo para salirme un poco del guión de todos los pasos o los tutoriales de MetaTrader que luego os voy a explicar o os voy a señalar en la web donde lo podéis encontrar desde iniciación a niveles un poco más avanzados. Bueno, el caso es que una vez que nos metemos en la página web de markets, podemos descargarnos la plataforma. Os voy a pasar por el chat el enlace directo para que podáis bajaros la plataforma si alguno no lo hubiera bajado todavía. Ahí lo tenéis. Y de esa manera, pues podéis ya tener, el otro día estuvimos haciendo un poquito de broma. De hecho, incluso también el otro día, el otro día realicé el sábado un curso para clientes de markets.com en Barcelona y, bueno, pues fue divertido. Porque estuvimos un poquito hablando porque había representantes en markets y les estuve comentando un poco de broma lo que habíamos estado hablando la semana pasada sobre el saldo de los 50.000 dólares para tener en cuenta demo. La semana pasada pues habíamos estado un poquito haciendo bromas porque alguno de vosotros comentaba, oye, ¿cómo yo puedo hacer para que el saldo de mi cuenta MetaTrader pues sea solo, por ejemplo, de 5.000 dólares en vez de 50.000 porque es el dinero que yo tengo en la cuenta, etcétera, etcétera, o que voy a abrir luego en real? Y, bueno, pues estuvimos un poquito comentando que siempre es más atractivo poder bajarte una cuenta de 50.000 dólares o 100.000, no recuerdo bien el saldo, que una de 5.000, ¿no? Bien, bueno, fuera de bromas aparte, una vez que ya os hayáis descargado la plataforma, la instaláis, es muy rápido de instalar la plataforma MetaTrader, todos los que hayáis hecho o en otras ocasiones lo sabéis, es muy sencillo de realizar. Y si queréis tener tutoriales más completos de lo que voy a dar ahora, podéis ir a la sección nuestra de vídeos, en videos.fxrallying.com. Una vez que se carga la página nos vamos a la sección de mi plataforma, vamos a esperar a que se cargue, la sección de mi plataforma y en mi plataforma tenemos o bien la versión web de MetaTrader, que no es realmente de MetaTrader, pero bueno, sí que en un principio la plataforma CDIS bajo web lo que nos permite es estar con el mismo usuario y password de nuestra cuenta o demo o real y hacer trading con la misma cuenta, ¿vale? Con el mismo ID. Bien, luego MetaTrader, espacios de trabajo, que este sería el de iniciación y luego MetaTrader operando unas cartas a un clic, indicadores personalizados o cómo convertirla en una plataforma profesional. Bien, estaba echando un vistazo al chat. Un saludo a todos. Un abrazo a todos. Muy bien. Bien, aún os estáis preguntando por el webinar que hicimos ayer especial con Rob Booker. Todavía no tengo noticias de la grabación. En tanto, en cuanto la tenga, os la podré pasar, ¿vale? Bien. Saludos desde Puerto Vallarta, México. ¡Qué bueno! Omar Campero. Bien, vámonos a MetaTrader y me gustaría que igual fuerais poniendo... Vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Un poquito para ver también la gente que estáis hoy asistiendo, pues, ¿cuál es vuestro nivel en cuanto a MetaTrader? Si estáis en cuenta demo, si estáis en cuenta real. Vamos a echar un vistazo, venga. Crear sondeo. Ah, tardamos dos minutos. Single answer, bueno, múltiple answer. Y vamos a ver algo así como... ¿Cuál es tu nivel de...? Voy a poner MT4, ¿vale? Me da igual que sea MetaTrader 4 que 5. El caso es un poco por abreviar y no poner MetaTrader. Y vamos a responder. Nunca la he utilizado. Tengo conocimientos... Tengo conocimientos... Conocimientos sencillos de dicha plataforma. La uso en manual... más... EAS, de sistemas automáticos, ¿vale? Y avanzado... Y avanzado... La uso... a diario. Bien. Bueno, pues, creo la encuesta, la grabo... y la comparto con vosotros. Ahí debería estar. Recordad, no tenéis que poner nada en el chat. Tenéis que... darle a la pantalla, ¿vale? Pop, 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 pop... Hombre, claro. Luis Miguel dice, hay gente que tiene 500.000 dólares en cuentas reales. Yo conozco a gente de Dubái. No hace falta irse tan lejos. O marcan, pero... Nunca he utilizado MetaTrader sobre la plataforma normal. Vale, estupendo. Aquí tienes posibilidad de... votar para... mirarlo. Bien. Venga, el 67% de la gente ha votado. Un poco más. Un poco más. Recuerda que podéis darle a varias cosas a la vez, ¿vale? Es decir, por ejemplo, le podéis dar a que tenéis conocimientos básicos, pero que le dais también a Manualía o Manualía y Avanzado. Vale, bueno, más del 71% de la gente ha votado. Cierro el sondeo y comparto el resultado con vosotros. Bien, para ese 12% que dice que no lo ha usado nunca y que tiene conocimientos sencillos, que sois la tercera parte de la gente que estáis hoy en la sala, pues el webinar de hoy va a estar muy bien, ¿vale? Los que tenéis también o realizáis Manual y Sistemas Automáticos, pues dependiendo de vuestro nivel, ¿vale? Y los que lo usáis a diario, que sois el 60%, pues bueno, vamos a intentar qué preguntas me hacéis para... o igual incluso a veces me tenéis que echar una mano, ¿vale? Como aquel, ese truco que vimos tan bueno que yo no lo conocía, sinceramente. Cuando cierras una carta gráfica, por ejemplo, vamos a suponer que está del euro dólar 5 minutos, ¡ping! Yo cojo y la cierro sin querer. ¡Ay, bam! Con la cantidad de cosas que tenía yo, hay líneas de tendencia, niveles, cosas marcadas que las necesito. Vale, pues entonces me voy a Archivo, Abrir, Eliminado, y aquí tengo una especie de papelera, ¿vale? Una especie de papelera, como es la papelera de Windows, que me permite recuperar las... Cuidado, porque si os cargáis 10 a la vez, lo tenéis crudo, pero os guarda las 5 últimas meteduras de pata, ¿vale? O las últimas, bueno, pueden ser meteduras de pata o que lo habéis borrado de red, ¿vale? Pero aquí la tenemos, el euro 5 minutos, cuidado porque se nos pone, eso sí, en el otro lado, al final de todo, y la vuelvo a poner aquí, ¿vale? ¡Ah, vale, 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 vale! I know, 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 I know. Ocultar resultados, y me suele pasar que luego no funciona. Ahora ya sí que debería verse la plataforma MetaTrader, ¿verdad? ¿Se ve? Como que me lo digáis, uno o dos, suficiente. Ya está, vale, 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 vale. Bien, bien. Vale, entonces, lo que estaba diciendo es que yo, por ejemplo, la cojo esta carta del euro dólar 5 minutos y voy y ¡pum! Sin querer, ¡pam! La cierro. Digo, me cago en la leche con la cantidad de cosas que tenía yo aquí. Líneas de tendencia, niveles, ¿vale? Bueno, pues sí que podemos recuperarlo de la siguiente manera. Me voy a Archivo Abrir Eliminado y le doy aquí a euro dólar, ¿vale? ¡Pum! Y ya la tengo aquí. Lo puedo coger y ordenarla. Este es otro truquito que supongo que todos, casi todos sabréis, pero pues acaso los que no la habéis utilizado nunca, como decís, ¿vale? En un momento dado la podéis llevar de un sitio para otro arrastrándola como si fuera una ventanita, ¿vale? Luis Miguel dice, yo la veo un poco lenta a la hora de cerrar manualmente. ¿Te refieres a la ejecución o te refieres al número de pasos que tienes que llegar a la hora de cerrar? ¿Vale? Si es la ejecución va a depender también mucho de con qué broker pudieras estar. Si es la cantidad de pasos a la hora de abrir o cerrar una operación, pues desde que tenemos MetaTrader con cartas a un click, la verdad, han mejorado bastante. Y podemos abrir, cambiar los stop loss y manejar nuestro trading a un solo click de una forma bastante rápida, la verdad. Vamos a suponer que en un momento dado, vamos a gráficas más pequeñitas para ver cómo se mueve mejor el precio. Vamos a cinco minutos. Ejecución. De ejecución no. De ejecución dependerá igual más que del MetaTrader de con qué broker estés o qué cuenta tengas o lo que sea. Yo no es algo que, o sea, sí que MetaTrader pues puedo decir sus ventajas y sus inconvenientes, no me voy a cortar un pelo, pero no es la velocidad de ejecución lo que podríamos decir en contra de MetaTrader. Bien, en un momento dado que estamos en interdía, cinco minutos y vamos a suponer que yo quiero introducir pues una orden, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer por encima de esta zona de precios, pues me tengo que ir más que aquí, botón derecho, ¿vale? Y decir, vamos a suponer que quiero poner una orden de breakout, es decir, que cuando se sobrepasa esa zona de resistencia quiero hacer un buy, una compra. Se denomina, por lo tanto, una orden buy-stop, ¿vale? ¿Por qué buy-stop? Bueno, se denomina una orden buy-stop porque en un momento dado se va a poner una orden que se va a ejecutar al precio siguiente disponible después de el precio que yo he puesto donde se ejecute la orden, ¿vale? Si fuera lo contrario, es decir, si en un momento dado yo lo que quiero hacer no es un buy-stop sino lo que quiero hacer es un sell, entonces yo pondría una orden limit, ¿vale? Y la orden limit significa en un momento dado que se quiere ejecutar a ese precio o mejor o el mejor disponible, ¿vale? Una orden stop es el equivalente a un stop loss en el cual el precio no está garantizado en este nivel y podría haber cierto slippage, ¿vale? Una orden limitada en teoría si pones aquí una orden de venta siempre se debería ejecutar a ese nivel o incluso mejor, ¿vale? Esa es la diferencia. Sí, sí, Antonio yo borro pocas no soy de borrar de hecho al revés lo que suelo hacer es seguir creando espacios de trabajo y no suelo borrar muchas cartas. Jorge Gil a mí me cierra muy rápido en real pero supongo que también dependerá del número de contratos va a depender de varias cosas va a depender una de la latencia ¿qué es eso de la latencia? Bueno, pues la distancia desde tu servidor desde tu casa perdón al servidor en el cual estés conectándote tanto servidor de internet como el servidor del broker ¿vale? Lamentablemente es un parámetro que muy poco podemos hacer con él y va a depender mucho de nuestra conexión de internet a ver con conexiones si los que vivís muy cerca del centro de las capitales normalmente siempre vais a tener una latencia buena inferior a los 20 milisegundos y eso permite que las órdenes se puedan enrutar de una forma lo más rápida posible ¿vale? Si ya nos alejamos la fibra todavía da normalmente mejor latencia independientemente de la velocidad a ver hay que diferenciar entre velocidad y latencia velocidad es el número de megabits por segundo que se pueden retransmitir por la red ¿vale? Y latencia es el tiempo que tarda el primer bit de comunicación por poner un ejemplo desde que sale hasta que llega a el sitio de destino una vez que ha llegado el primero suponiendo aun con diferentes latencias misma velocidad de internet el resto de los paquetes seguirán llegando a la misma velocidad ¿vale? Tú puedes disponer de una velocidad de un mega o de 10 megas o de 100 megas con 20 milisegundos de latencia o con 100 y ser la velocidad la misma la única diferencia es que por ejemplo para ver una película pues la latencia te la pela es decir no hay no te afecta nada ¿vale? porque te da igual que se empiece a reproducir el primer frame por decirlo de alguna manera del vídeo en 20 milisegundos desde que le das al botón que tarde 20 milisegundos o 100 milisegundos te da exactamente igual luego vas a ver la película igual ¿vale? sin embargo vas a verla igual vamos a ver que tienes 100 megas pues la ves exactamente igual no vas a notar nada sin embargo para nuestro trabajo en el cual no vamos a retransmitir grandes cantidades de información sino por ejemplo lo que nos viene aquí en la carta gráfica ¿vale? con esas velas pues no es más que la formación con una muy pequeñita información de máximo mínimo apertura y cierre por cada vela ¿vale? en este caso aquí en concreto pues si tienes 300 velas pues nada por cada uno 4 bytes de información eso es un K ¿vale? y un K se retransmite rapidísimo ¿vale? por lo tanto el problema no es tanto nuestra velocidad de internet sino nuestra latencia es preferible normalmente van unidos también pero bueno es preferible que tengáis una señal de internet con poca velocidad y muy poca latencia a una en la cual tengáis muchísima velocidad de internet 100 megas y tal pero luego tenéis una latencia tremenda ¿vale? ¿por qué? pues porque como lo que nos interesa es que la orden llegue lo antes posible ¿vale? no nos importa luego la velocidad con la cual pudieran llegar el resto de los paquetes lo que nos importa es la velocidad con la que llegue el primero ¿vale? por decirlo de alguna manera ¿vale? latencia esto está muy relacionado también con el high frequency trading aunque ahora no me voy a liar mucho con esto el high frequency trading que trata de aprovechar las ineficiencias de los mercados y es una especie de trading automático pero no lo es porque hay mucha gente que piensa que el high frequency trading no es más que sistemas automáticos que van muy rápido y no el high frequency trading se trata de algoritmos que nada tienen que ver con el análisis técnico ni muchas veces tampoco con el análisis fundamental sino lo que quieren sino lo que son son ciertos algoritmos para tratar de aprovechar las ineficiencias que hay en el mercado entre una plaza financiera y otra las ejecuciones a veces inundan el mercado de órdenes para volverlas a quitar para crear cierta ilusión de que entran unas órdenes gordas al mercado con lo cual intentan que el resto del trading real sea atraído por esas órdenes y ellos en ese momento salir ese tipo de cosas es el high frequency trading es tan importante la latencia es decir la distancia o tiempo que tarde la señal en llegar desde ese ordenador que está produciendo las señales a el data center del broker que muchas veces se ponen bueno no es que muchas veces es que se tienen que poner en los mismos data centers a muy poca distancia física de donde está el servidor del mercado ¿vale? es por ello que el high frequency trading todavía no es tan popular en el mercado de divisas forex porque es un mercado mucho más distribuido ¿vale? pero en mercados como el S&P o Nasdaq en los cuales son mercados 100% electrónicos y que están establecidos en una plaza financiera centralizada es mucho más fácil tener una máquina que la tengas justo al lado y que con muy poca latencia puedas realizar dichas operaciones para poner otro ejemplo y podemos hablar un poco de cultura tecnológica que nunca viene mal y bueno recordar que en estos webinars de mi plataforma como son tantos los que hacemos porque es uno a la semana y bueno pues hablar de MetaTrader pues ya prácticamente ya está todo dicho en los webinars que os he enseñado antes ¿vale? que van desde iniciación hasta avanzado pues me gusta un poco improvisar ¿vale? y de paso pues podemos hablar de otras cosas comentaros que yo hubo un año que estuve muy enfocado en el trading de news y yo me llegué a alquilar un servidor en el mismo data center que la empresa que me suministraba las noticias de tal manera que la distancia que hubiera entre que recibía la señal a la ejecución que yo ponía de mis sistemas automáticos para la ejecución según el dato macro de una compra o una venta ¿vale? pues fuera lo más rápida posible es decir para que no tuviera latencia porque aún así era tremendamente difícil conseguir ejecución imagínate si lo haces pues directamente desde tu ordenador con una conexión a DSL pero eso estamos hablando para tanto el high frequency trading como el trading de news en casos extremos ¿vale? para el otro 99% de los casos la conexión que tenéis en casa vale y de sobra ¿vale? cuidado puede haber una excepción lo digo porque he tenido algún alumno con este problema incluso lo he visto ¿vale? con mis propios ojos la ejecución ¿vale? puede haber algún problema alguna excepción y es tener una conexión de satélite que aunque la conexión de satélite bueno la conexión de satélite se realiza en zonas rurales o zonas en las cuales no nos llega la DSL o la fibra ¿vale? bien fantástico no tenemos cobertura pero gracias al satélite pues podemos tener prácticamente en toda España fantástico bien en Canarias está un poco más complicado pero Península y Baleares tenemos satélite fantástico vale puedes bajarte incluso un satélite de 100 megas pero aunque para ver una película de súper alta definición no vas a tener ningún problema como he comentado anteriormente sí que lo vas a tener para la ejecución de una operación porque puedes llegar a tener latencias que superen los 100 milisegundos y las puedes tener incluso hasta de 200 o 300 ¿vale? con lo cual vas a ver que ping que tarda en llegar la señal es un poco la única excepción que en términos generales yo pondría para el trading ¿vale? la ejecución cuando sea con conexiones de satélite lo puedes hacer David Banus puedes marcar el stop loss una vez que estás ya dentro del mercado ¿vale? en la operación puedes ya poner el stop loss directamente con el gráfico ¿vale? Mario González hoy no es webinar de seguimiento de mercado hoy es de plataforma por lo tanto no estoy siguiendo los mercados sino lo que estamos es hablando un poco de la plataforma ¿vale? Luis Miguel dice el ordenador no creo que tenga problemas tengo dos ordenadores uno me costó 50 euros va bien supongo que te has equivocado y en vez de 50 sería 500 ¿no? ¿eh? Luis Miguel ¿cómo hacer para tener menor latencia? pues no hay forma de evitarlo con tu conexión de internet a no ser que cambies de proveedor ¿vale? dice que no que 50 euros bueno vale 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 no voy a insistir yo le echaría una pensada supongo que si es de 50 euros este será de segunda mano digo yo quizás es un ordenador que esté lento digo yo que puede ser ese el problema ¿vale? bien abrir eliminados vale fantástico bien Ignacio se usa David el trading stop ¿qué es? bueno el trading stop vamos a echarle un vistazo vamos a suponer que en esta operación vamos a ver vamos a poner el terminal ¿vale? y en un momento dado vamos a coger y vamos a decir que en este punto hago una una venta ¿vale? una vez que he realizado la venta bueno vamos a hacer dos cosas bueno primero voy a quitar esta orden limit que tenía aquí puesta ¿vale? veis como la puedo mover con el ratón y desde que la muevo la ejecución es instantánea como estábamos antes viendo ¿vale? y alguno de vosotros estaba comentando que es un rollo tener que moverla con con los dígitos de la pantalla pantalla de nueva orden veis que la puedo mover ¿eh? no sé si oye el ruidito el clic ¿eh? con el ratón ¿vale? bien incluso la puedo cerrar ¿vale? le doy a doble clic me sale cerrar y fijaros como la velocidad de la luz puedo coger y cambiarlas o cerrarlas ¿vale? una vez que tengo ya aquí una puesta recuerda que he hecho un sell voy a ponerle el stop loss y fijaros como tocando con el botón izquierdo ¿vale? y manteniéndolo apretado pues voy y además fijaros a la izquierda como además me va dando el saldo de el stop loss tanto en pips cuidado que está multiplicado por 10 sería 3,6 pips ¿vale? como la pérdida que es esos pips con los contratos que yo he utilizado fijaos como cada vez va aumentando 13, 14, 15 ¿eh? sería ¿vale? bien lo suelto y ahí se nos pone el stop loss ¿vale? por ejemplo por encima de esta zona de swing una cosa importante recordar los que estéis empezando igual los liáis un poco pero los que ya lleváis tiempo esto último que voy a decir ahora es muy muy importante a ver cuando vayáis a poner el stop loss de un sell de una venta ¿vale? o el o una operación de compra que es también una compra es decir un stop loss de una venta es como si fuera una compra es decir cuando vayáis a realizar una compra una stop una buy stop o cuando vayáis a hacer una el stop loss de una venta por ejemplo esta que acabamos de poner tenéis que tener en cuidado el spread ¿vale? la diferencia porque aquí solamente estamos viendo entre el bid y el ask aquí tendría que haber dos botones el bid y el ask ¿vale? este sí que es un defectito de MetaTrader ¿vale? nosotros estamos viendo solo el bid si quisiéramos ver el ask que es donde se realiza la ejecución del precio ¿eh? y le diríamos al botón ask pues todo se subiría hacia arriba todo el precio se subiría hacia arriba ¿vale? y es por ello que si apuramos mucho y ponemos la orden nuestra orden de buy justo ahí vamos a suponer que el precio llega justo a este nivel a este swing se nos pueda ejecutar incluso antes de que haya llegado el precio a dicho nivel ¿por qué? pues porque cuando el precio tú lo estás viendo aquí este es el bid pero el ask está aquí arriba y ya ha ejecutado tu stop loss ¿vale? ¿entendido? muy importante esto ya extra que hablamos y el trading stop no es más que un trading automático que en un momento dado pues te permite gestionar el stop loss de tal manera que sea automático es decir que cada 10, 20 o 30 pips el tamaño que tú le pongas en un momento dado a medida que va aumentando perdón a medida que va a favor el precio tuyo el stop loss también se va moviendo nos supone que aquí tenemos este sell y a medida que el precio va moviéndose a tu favor el stop loss automáticamente se iría cambiando también a tu favor yo no lo recomiendo a nadie por lo siguiente aunque en principio puede ser algo muy espectacular ¿vale? de tal manera que te deja seguir bien las tendencias a medida que el precio va a favor tuyo y la tendencia también pues el stop loss también corre a favor tuyo ¿vale? cuidado porque te puede dejar el precio el stop loss en zona de tierra de nadie ¿qué significa eso? bueno pues que el stop loss correcto puesto es aquí y además teniendo en cuenta la diferencia del spread ¿vale? porque si no recordar que si el precio llega a por aquí antes de que llegue al máximo también nos lo puede tocar esto último que os estoy explicando es muy muy importante para los que hagáis trading en gráficos de un minuto y cinco minutos ¿vale? para los que hagáis trading a partir de 60 minutos ya no es tan importante pero os puedo asegurar que los foros están llenos de gente que dice mi broker ve mis operaciones se me ha ejecutado antes del precio de llegar no se me ha ejecutado el stop loss donde yo lo he dicho y el 85% de esas quejas se deben a esto ¿vale? aquí la gente no tiene en cuenta que en el precio en el mercado tenemos siempre un precio de venta y un precio de compra y nosotros solo estamos viendo aquí en esta carta gráfica el precio de venta para ver el precio de compra deberíamos de tener aquí dos botoncitos como tienen otras plataformas que es el bid y el ask ¿vale? el bid es el que estamos viendo ahora y al darle al ask todo el precio subiría ¿vale? de tal manera que te sería más fácil calcular donde tienes tú que poner tu precio de compra ¿vale? por ello no me gusta el trading stop porque en un momento dado te puede dejar el stop loss visualmente pues aquí o aquí o en zonas en las cuales pues no debería de estar ¿vale? porque corre peligro su ejecución ¿vale? recuerda que el stop loss siempre tiene que estar en zonas lo suficientemente atractivas ¿vale? para que nos defienda bien y no estar en medio de tierra de nadie ¿vale? bien Mario González comenta que ¿cómo puedo hacer diferentes plantillas? ¿vale? muy buena pregunta también vamos a cerrar esta operación recuerda con un doble clic ¿vale? pues le podemos decir que podemos cambiar un segundito porque en vez de hacerlo del stop loss aquí estaba cambiando el stop loss ¿vale? lo hacemos de la operación ¿vale? ahí hacemos el doble clic puedo en un momento dado hacerle una ejecución instantánea y cerrar cuidado al hacer el cierre recuerda que siempre yo hablo mucho de los cierres parciales puedo decidir entre hacer el cierre total de estos 0.20 o en un momento dado coger y hacer cierre por ejemplo de la mitad ¿vale? del 0.10 ¿vale? lo que voy a hacer fijaros aquí como tengo 0.20 de volumen yo ahora le digo que quiero cerrar 0.10 y aquí me pone cerrar 0.10 ¿vale? y ahí está al instante vemos que se ha ejecutado el cierre y nos queda todavía 0.10 ¿vale? ahora le vuelvo a dar ejecución instantánea y vamos a suponer que ha ido corriendo el runner a mi favor y ahora quito la mitad de lo que ya tenía ¿vale? y lo vuelvo a cerrar fijaos como ahora se me ha quedado en vez de 0.10 0.005 ¿vale? le vuelvo a dar y vamos a suponer que ahora quiero quitarme pues el el 0.30% de lo que tenía aquí y le doy fijaros aquí como tengo 0.05 voy a cerrar 0.02 por lo tanto me quedan 0.03 ¿vale? como la unidad mínima del contrato es 0.01 que es equivale a un K o sea o sea un K es igual a 0.01 en MetaTrader ¿vale? o 0.1 dolar sport pip pues nos permite en un momento dado tener mucha flexibilidad ahora cogería y ya me quedaría con el último contrato o último lote de 0.01 fijaros como ah bueno perdón no todavía me queda más porque he cerrado 0.01 pero como tenía 0.03 me quedan 0.02 ¿vale? y ahora en un momento dado pues ya me quedaría justo con lo último porque cierro con 0.01 y esto es lo último ya que me permite cerrar no puedo particionarlo más ¿vale? no puedo hacer una fraccional de 0.5 ¿vale? volumen no válido me dice ¿vale? por lo tanto tendría ya que cerrarlo de forma completa como acabo de hacer ahora y ya no me quedaría ninguna operación abierta ¿vale? bien Marcos dice que ya no opera en gráficos intradiarios y que ahora opera en seguimientos de H4 y H1 cada uno tiene que elegir su sistema de especulación ¿vale? ahora voy a por las plantillas ¿eh? cada uno tiene que seguir su sistema de especulación ¿vale? en un momento dado tenemos que elegir nuestro sistema de especulación en base a unos criterios ¿cómo eres tú a nivel personal? es decir si eres una persona nerviosa o si eres una persona muy relajada si eres una persona nerviosa igual deberías de tener cierta tendencia al day trading si eres una persona muy con mucha panchorra ¿vale? pues igual deberías tener cierta tendencia al swing trading o adelante ¿vale? pero además también lo tienes que ver según tus horarios y tus hobbies y tu trabajo ¿vale? si puedes disponer más o menos de una ventana de dos horas o tres horas intensa o sea es decir que en la cual no tienes distracciones pues igual hacer trading en gráficos de un minuto o de cinco está guay ¿vale? si sin embargo tienes tiempo durante todo el día pero a ratitos pequeñitos pues igual la gráfica de cinco minutos o de quince es la tuya ¿vale? porque las cosas se mueven más despacito y tienes sin embargo más horas para monitorizar ¿vale? o si tienes un trabajo muy intensivo que no te permite hacer nada durante todo el día más que igual justo a la noche ver un poco cómo están los gráficos pues igual el swing trading incluso ya no en H1 sino en H4 es para ti ¿vale? en el live trading que vamos a hacer Rob Booker y yo vamos a combinar un poco todo yo voy a dar una visión de mi intradía ¿vale? y Rob Booker con su sistema de trifecta 3 pues nos va a enseñar un trading que puede realizarse a más largo plazo o también su ejecución en intradía ¿vale? con lo cual pues damos una configuración de 360 grados a cualquier tipología de trading ¿vale? me refiero al live trading que vamos a hacer el día 13 ¿vale? de junio en Madrid y recordar que también se puede se podría seguir online ¿vale? y tenéis toda la información en la página web de Forex Day vamos a la plantilla y en un momento dado yo aquí estoy utilizando una plantilla ¿vale? pues con con este MACD y pues con este con este precio etcétera etcétera ¿vale? con estas barras estos colores y yo puedo coger y decir que la plantilla la puedo guardar ¿eh? puedo coger una de las que tengo o la puedo modificar ¿vale? para guardar puedes empezar de cero o si ya quieres partir de una que ya tienes pues te recomiendo que le des a guardar plantilla le des a guardar plantilla te va a decir ahora el nombre y ahora vamos a llamarle pues test 2 ¿vale? la vamos a llamar test 2 y ahora sobre esta test 2 pues podemos cacharrear bueno voy a hacer una cosa porque como no recuerdo bien por si acaso el nombre de esta plantilla que supongo que es DAF 2 una de estas pero por si acaso voy a llamarle a esta DAF 3 para luego recuperarla por si acaso ¿vale? y ahora ya sí que tengo dos plantillas iguales grabadas con el nombre de DAF 3 y otra de test ¿vale? voy a cogerla de test voy a cargar la plantilla de test 2 ¿vale? y ahora sobre la plantilla test 2 voy a hacer modificaciones por ejemplo voy a insertarle pues otro indicador de tendencia por ejemplo una de x ¿vale? y voy a cambiarle los colores voy a coger y decir me voy a propiedades botón derecho propiedades y pues le voy a decir que quiero cambiar los colores por ejemplo bueno tengo aquí varios esquemas de color yellow on black green on black y black on white vamos a ponerle green on black por ejemplo ahí ¿vale? y ya he cambiado bastante la plantilla he cambiado tanto su el look and feel como he cambiado los indicadores de hecho por ejemplo el MACD vamos a quitárselo perdón eliminamos indicador y vamos a insertar otro indicador ¿vale? por ejemplo un oscilador bueno vamos a ponerle el Ichimoku vamos a poner el Ichimoku ¿vale? y ahí vemos como tenemos las nubes puestas en en la carta gráfica ¿vale? con el Ichimoku y el ADX sobre un fondo negro que me permita descansar la vista ¿vale? con lo cual una vez que ya esta plantilla me gusta ¿vale? pues le voy a guardar puedo ir o a este botón derecho de aquí perdón o a este botón de aquí o darle al botón derecho en la pantalla y también me sale plantilla ¿vale? guardar plantilla en este caso pues la misma que estaba llamando test 2 la vuelvo a guardar sobre encima ¿vale? y así tengo la test 2 que en un momento dado digo ostras no quiero la test 2 quiero aplicarle la plantilla de DAF 3 que es la que tenía antes pues ya está sobre la marcha ¿habéis visto? velocidad de la luz estas cosas MetaTrader las hace muy muy rápido y sin embargo si ahora quisiera volver a recuperar de nuevo la del cloud la del Ichimoku pues nos vamos a test 2 ¡boom! y al instante la tengo puesta ¿vale? bien una plantilla por lo tanto es un conjunto de indicadores y colores y forma de representar el gráfico porque podríamos ponerlo también en vez de en candlestick en gráfico de barras o de líneas ¿vale? por lo tanto conjunto de colores tipo ¿cómo representar si en barras o candlestick o líneas y o de indicadores conjunto de indicadores nos da una plantilla ¿vale? Luis Miguel David te quería preguntar si das algún webinar de operar indicadores solo con el precio hombre sí y no a ver yo no sé si tengo uno en concreto solo sobre Naked Trader pero sí que estoy realizando o sea en todos los webinars y de seguimiento de mercado y en los de formación siempre hago referencia a hacer trading solo con el precio sería un poco más o menos equivalente pienso yo sí puedes ver sí María Teresa dice puedes ver los precios de compra y venta en la gráfica pero solo los últimos tramos desde que le das a visionar mercado pero no puedes ver todo el histórico en bid y ask como ofrecen otras plataformas María Teresa solamente puedes ver el bid y el ask concha de la peña en mt5 no en mtdollar puedes ver la línea ask y conocer el spread sí vale es parecido a lo que me estaba diciendo María Teresa sí puedes ver los últimos momentos de cotización el bid y el ask no os voy a decir que no pero eso no tiene nada que ver con lo que yo os estoy diciendo del bid y el ask en el cual puedo ver cómo ha sido la ejecución del bid y el ask en el histórico de todo el precio en todas las barras vale hay que combinar varios periodos Ricardo ahí ya nos iríamos más que un webinar de mi plataforma a un webinar de sistemas qué sistema de especulación necesito y no es un poco el caso de hoy porque si no nos iríamos de tiempo no ves aquí tenemos opiniones para todo Luis Miguel Quiroga dice a mí a largo plazo no me interesa es mejor trabajar en 1 5 o 15 minutos yo cada día me pongo un tope de lo que quiero ganar y veo cómo está el mercado son 4 horas por la mañana 4 por la tarde y nada más Mario González me dice si utilizo el ATR a ver el ATR a veces lo tengo puesto para gráficos diarios para medirme la volatilidad que puedo encontrar en gráficos diarios y si veo que es poca pues eliminarme es como una especie de filtro para luego el swing trading en gráficos de 60 o 240 pero me verás que casi nunca tengo puesto el ATR en mis cartas más que alguna vez en alguna que os pueda enseñar de diarios vale me lo tenéis hasta diciendo si vas a propiedades entras en común y hay una opción supongo que te refieres a esto a enseñar el el spread mostrar separador de periodo o sea puedes mostrar el OHL que es lo que yo ya tengo puesto vale mostrar línea de demanda esta de aquí vale la línea de demanda vuelvo a insistir lo único que me da es el ask que tengo en la última barra en la última barra y no en todas ellas vale yo ahora sí que estoy viendo el bid y el ask de la última barra del último momento que está sucediendo la diferencia entre el rojo y el blanquito veis así como cuando se mueven se mueven a la par vale se mueven a la par y por lo tanto puedo saber el bid y el ask de la última barra pero no del ask que tuve mira vamos a ver lo pongo muy fácil así como ahora vosotros estáis viendo el bid y el ask que se está ejecutando ahora a las 16 56 38 dependiendo en que uso horario estéis 17 56 43 en Madrid o 11 56 47 ahora mismo en Nueva York vale estáis viendo el bid y ask que estamos teniendo ahora mismo pero no tenéis ni puñetera idea ni tenemos yo ahora tampoco tengo con esta información el bid sí pero no tengo ni idea el ask el ask que tuve a las 12 y 58 vale no tengo ni idea porque no nos lo representa por tanto como no nos lo representa tienes que tener esta misma distancia suponiendo dependiendo del broker vale si el broker siempre nos da un spread del mismo tamaño pues es más fácil porque en un momento dado digo bueno pues mi spread es de 2 pips pues más 2 pips pero podría ser que no podría ser que tu spread tu plataforma tiene un spread variable y en ese caso tú no tienes ni idea aquí el ask que tuviste en este momento ni en este ni en este ni en este vale y por tanto lo tienes que tener siempre en consideración Ricardo ¿cómo puedo saber mi cabeza da solo para cuatro mayores dice Rona Ricardo ¿cómo puedo saber qué tipo de sesión me parece mejor? ¿tipo de sesión o tipo de trading a corto plazo o largo plazo? vale si es tipo de sesión te va a limitar también mucho pues en qué zona horaria estés viviendo vale vamos a quitar la línea de demanda te va a limitar mucho en qué país estés viviendo vale sencillamente porque si estás viviendo en España pues yo te recomendaría que hagas trading en la sesión europea y o en la americana si vives en Estados Unidos pues tu horario normal sería hacer trading en la sesión americana aunque todos sabéis que a las mañanas en el webinar de las 10 de la mañana a Madrid tenemos a mucha gente en Latinoamérica que se despierta a las 2 o entre las 2 3, 4 de la mañana dependiendo en qué usuario estén para no solamente para seguir mis webinars sino también para operar vale y de hecho yo he tenido siempre muchísimos alumnos que se levantan a las 3 de la mañana para hacer la sesión europea eso ya va a depender de cada uno lo valiente que sea la sesión asiática normalmente nos viene bien también a todos sobre todo los que estáis en América pero yo la recomiendo menos porque fijaros esta mañana como hemos visto lo he puesto a más un poco como anécdota como el euro dólar se ha estado moviendo solamente 6,5 pips en casi toda la sesión asiática esta noche y es más y no solamente en la sesión asiática sino desde prácticamente las 8 de la tarde de la sesión americana de ayer hasta una hora antes del inicio de Frankfurt vale en esas condiciones es imposible normalmente cuando hay poca volatilidad es difícil hacer trading pero si ya encima nos vamos a espacios temporales perdón nos vamos a zonas horarias como es la asiática en la cual todavía hay menos pues peor que peor vale bien Venezuela que hay de Australia y Nueva Zelanda si te refieres a los pares es una cosa y si te refieres a el trading que se hace en Australia a ver yo hace muchos años estaba suscrito bueno estaba suscrito a varios salones de trading en vivo vale y a uno que estuve suscrito uno de los analistas era australiano vale y él hacía la apertura europea cuando llegaba de trabajar vale cuando llegaba de trabajar me acuerdo que él era funcionario de prisiones y cuando llegaba de trabajar de estar trabajando en la prisión a eso pues eso de las 7 de la tarde imagínate 8 de la tarde no recuerdo bien ahora él empezaba a hacer trading en la apertura europea vale bien la asiática sabe ser buena para el dólar australiano si bueno a ver luego también hay unos pares por supuesto que reaccionan mejor en unos time frames que otros nunca hagáis trading con el pound dollar con la libra esterlina dollar en la sesión asiática sin embargo hacer trading con el dólar australiano o con el yen es más propicio en la sesión asiática vale muy bien pues con esto que son ya las 6 me despido de vosotros recuerda que seguimos con los webinars con normalidad un abrazo a todos recordad que ayer hicimos un webinar especial con Rob Booker que estuvo con nosotros desde Estados Unidos e hicimos la traducción al castellano gracias a José y bueno pues en cuanto pueda tendremos la grabación de dicho webinar vale un abrazo a todos y nos vemos hasta ahora adiós